de dar a mostrar nuestros frutos de todo el curso que hemos estado este año en la Escuela de Música de Fustiñano. Como he dicho antes, estamos encantados de volver al escenario y ahora vamos a empezar con las guitarras y voy a pediros a todos un esfuerzo muy grande, ya sé que es muy grande el esfuerzo que tengo que pedir porque la guitarra ya sabéis que es un instrumento que se oye muy poquito y a pesar de que tenemos micrófonos no son suficientes, entonces sí que es verdad que captar la atención, sobre todo los que estáis atrás, aunque parezca la más mínima murmullo, nos molesta un poquito, pero no porque nos molestéis vosotros, sino porque sencillamente no oímos las guitarras. Así que os voy a pedir un esfuerzo muy grande, de estar lo más callado que podáis, ¿vale? Y vamos a empezar ya con el grupo de peques y a continuación seguimos con el grupo de mayores. Muchísimas gracias, comenzamos. Gracias. 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 Lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias. Lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora que te he encontrado, lo mejor que me ha dado la vida. Tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres tú, lo mejor que me ha dado la vida. Eres tú, lo mejor que me ha dado la vida. Eres tú, lo mejor que me ha dado la vida. Es mucho más, es mucho más de lo que nunca te he perdido. Todo lo que me das es mucho más. Es mucho más de lo que nunca te he perdido. Y eso que tú me das es mucho más, es mucho más de lo que nunca te he perdido. Gracias. 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 Sofía y Lola. 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 Sofía y Molasa. Sofía y Lola. Sofía y Lola. Sofía y Lola. Sofía y Lola. Amén. 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 Buenas, vamos a terminar ya con una charla y nos vamos. Muchas gracias por haber venido y, bueno, hasta el año que viene. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!